Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Sean todos bienvenidos a este espacio investigativo. Les saluda Héctor Cabrera. En compañía de Karina Cooper. Como sabemos, en la actualidad, el mundo se enfrenta a retos y amenazas a diario, por lo que a partir de hoy les presentaremos un ciclo de cinco programas especiales. En los que analizaremos en profundidad los desafíos y los riesgos que nuestro planeta y la humanidad encaran con miras al futuro. Todo desde una perspectiva escatológica. De esta manera, damos inicio a Actualidad Semanal. Sobrepoblación es un término que se refiere a una condición en que la densidad de la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida o un desplome de la población. Conozcamos a continuación si la sobrepoblación es en verdad una realidad en estos días. Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas indica que la población mundial actual es de 7.600 millones de personas y se estima tenga un crecimiento de casi 10 millones para el 2050. Sin embargo, el estudio destaca una reducción de los niveles de fertilidad que desaceleran el ritmo de crecimiento y a la vez expone una tendencia al envejecimiento de la población. Ante esto, surge la duda de que si la población mundial está en crecimiento o no. Es cierto que la velocidad de crecimiento de la población está menguando porque las tasas de fertilidad alrededor del mundo están declinando. Pero también existe el impulso demográfico, que es la tendencia que tiene una población mundial de seguir creciendo aunque la fecundidad llegue a un nivel bajo, por lo que el total de la población global continuará incrementándose y así será por un tiempo. Teniendo en claro que el número de habitantes del planeta inevitablemente seguirá en aumento, cabe inquirir en que si la sobrepoblación mundial es entonces un mito o una realidad. Holly Reed, profesora de sociología de Queens College y miembro de CUNY Institute for Demographic Research, nos brinda la respuesta. La sobrepoblación no es necesariamente un mito, más bien es algo un poco más complejo que eso. No se trata de que el planeta no pueda soportar el número de personas que hay a nivel global, sino que la distribución de los recursos no es necesariamente equitativa alrededor del mundo. De esta manera, nos encontramos con algunos lugares que están superpoblados y otros que tienen abundancia de tierras y recursos. Así que realmente el problema recae en la distribución de las cosas. Por otra parte, cabe destacar que según los expertos de la ONU, para el año 2050 se doblará la población de 26 países, mientras que la población europea se reducirá de una manera considerable. De este modo, en varias decenas de años, la mitad de la población mundial se concentrará en tan solo nueve países. India, Nigeria, la República Democrática del Congo, Pakistán, Etiopía, Tanzania, Estados Unidos, Uganda e Indonesia. Ante tal incremento en la población mundial, cabe preguntarse, ¿cuál es el tope de habitantes que realmente puede soportar la Tierra? La socióloga Reed cierra compartiendo las estimaciones que investigadores y organismos han realizado. El estimado que ellos sugieren depende de varios factores, y el rango que brindan es bastante amplio, el cual va de 4 billones hasta 16 billones. Estos son los estimados que los expertos han hecho con base en necesidades de comida, energía y agua. Pero realmente, el estimado va a depender del modelo de consumo que se tenga a futuro y el cambio tecnológico. Existen personas que están desarrollando ideas en torno a una élite financiera mundial que lo controla todo, y cuyo objetivo, según ellos, es y ha sido siempre preservar su situación privilegiada, aunque esto pase por arrollar al resto de la población. Veamos qué tan cierto es el deseo de las poderosas fuerzas por reducir la población global para establecer el nuevo orden mundial. Un estudio publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos sobre el agua del grifo de ese país establece una pista demoledora sobre cómo podría reducirse la población mundial de forma drástica. Durante años, múltiples medios alternativos, centrado en el campo de la salud, han estado advirtiendo a sus lectores que los residuos de medicamentos farmacéuticos persisten del grifo del agua sin filtrar. El estudio publicado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos también ha confirmado que los anticonceptivas están entre esos medicamentos del agua, lo que amenaza con una posible epidemia de infertilidad generalizada en los últimos años. El estudio observó los efectos de la hormona sintética 17-etinilestradiol o EE2, un auditivo común en las mayorías de las píldoras anticonceptivas sobre el pez medaca japonés, expuesto a ella a través del agua de bebida durante su primera semana de desarrollo. El pescado expuesto a la hormona y su inmediata descendencia no perecieron verse afectados en absoluto por los restos de la hormona en el agua. El problema vino después, fue la segunda generación la que se vio afectada. La segunda generación de peces medaca expuesto a la hormona EE2 experimentó dificultades para fertilizar sus huevos, sufriendo una reducción sorprendente del 30% en la capacidad de la producción. El documento también observó los efectos de la exposición al bisfenol a BPA, un químico que todavía se utiliza en la fabricación de plásticos, como los de las botellas de agua y productos de todo tipo, entre ellos forros para latas de alimentos. Al igual que la hormona 17, atinelestradiol, el BPA, también interrumpió los ciclos reproductivos normales de los peces medaca, perjudicando su capacidad para producir descendencia y mantener la supervivencia en las generaciones posteriores. Los científicos afirman que si esto puede suceder en los peces, sin duda le puede pasar a los seres humanos. Todo tipo de productos químicos actuando como disruptores, endócrinos, EDC, subproductos químicos y productos de desechos industriales están presentes en las alcantarillas de Estados Unidos y de todo el mundo y los sistemas de purificación del agua existentes no son capaces de detenerlos. Esto significa que las personas que beben el agua del grifo también están engullendo trazas de anticonceptivos, antidepresivos, estatinas y muchas sustancias más. Por otra parte, ya es comúnmente sabido por todos que múltiples estudios revelan que el agua está siendo contaminada por todo tipo de medicamentos farmacéuticos. En un artículo del 2009 publicado en el New York Times, S. Ney Holberg, asesor de Angela Merkel, profesor en Oxford, dijo sobre el calentamiento global de forma cínica, es un triunfo para la ciencia porque al fin nos ha permitido concluir las estimaciones de la capacidad de carga del planeta que deben estar por debajo de los mil millones de personas. Es decir, según S. Ney Holberg, sobran ocho mil millones de personas. Mucha gente en el mundo cree de las conspiraciones, cree que la población mundial será diezmada por guerras o por epidemias, pero quizás las cosas sean mucho más fáciles. Simplemente pueden contaminarnos a todos durante generaciones con productos químicos contenidos en nuestras comidas, nuestros medicamentos u otros productos, reduciendo de forma efectiva y además drástica la fertilidad de las próximas generaciones. Mientras esperamos que caigan las bombas atómicas, que miles de aviones se esparzan tóxicos o que virus mortales asolen la tierra, podríamos estar ya en medio de una especie de eliminación masiva controlada sin que nos demos cuenta. Además, no olvidemos que los propios poderes financieros, a través de los grandes bancos, se están apoderando del suministro de agua de todo el planeta, precisamente el vehículo que necesitan para destruir nuestra fertilidad de forma inadvertida, fácil y efectiva. El hambre en el planeta y el fin del mundo en el plan de Dios tienen una relación. Esto y mucho más en Actualidad Semanal. La crisis alimentaria ha impactado alrededor de los cinco continentes. En algunos, el efecto ha sido mayor que en otros. Pero, ¿por qué el mundo se está moviendo hacia la escasez de alimentos y la hambruna generalizada? Examinémoslo a continuación. Actualmente, hay 815 millones de personas que padecen hambre o desnutrición en el mundo. Uno de los principales problemas que tenemos hoy por hoy, relacionado a la escasez de alimentos, es la cantidad de conflictos que existe en el mundo. Según explica Elio Rujano, oficial de comunicaciones de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. En las noticias puedes ver el conflicto armado en Yemen, lo que está ocurriendo en Nigeria, lo que ha ocurrido en Irak, en Siria, inclusive lo que está aplazando ahora mismo en Magdalene. O sea, cada vez que hay un conflicto armado, las personas, los civiles, tienen que abandonar un producto del conflicto armado, sus hogares, tienen que abandonar sus cosechas, tienen que abandonar sus trabajos, sus animales domésticos, sus fuentes de ingresos tienen que abandonarlos. Entonces, obviamente eso obliga a estas personas a migrar, a moverse a otros lugares y evidentemente no tienen cómo sustentarse, no tienen cómo realmente alimentarse ellos y alimentar a sus familias. Por su parte, el asesor regional de comunicación de la Oficina Regional de África Oriental de World Vision, Mark Nunkes, va más allá y señala de que otra forma los conflictos armados influyen en la crisis alimentaria. El problema no es necesariamente que la comida no esté allí, sino que la comida no pueda llegar al mercado, de manera que, por ejemplo, yo como agricultor no podría no ser capaz de obtener semillas para que mi comida crezca y no podré venderla, no puedo llegar al mercado porque los caminos están bloqueados por las luchas. Nunkes destaca que esto mismo ocurre con agencias internacionales como World Vision, a las que se les dificulta enviar ayuda a personas que están realmente hambrientas. Esto lo experimentamos a principios de este año en Sudán, en donde la comida está creciendo, pero no podemos llegar a las comunidades para darles alimentos, y los mercados permanecen vacíos porque los conflictos están bloqueando el acceso. Las malas cosechas y un terreno pequeño para plantaciones son otras de las causantes de la situación de hambre en el mundo que destaca Nunkes, mientras que Rujano, por su parte, señala a los desastres naturales como otro gran impulsor. Una persona, por ejemplo, como lo vimos aquí en el área del Caribe, un huracán, un terremoto destruye medio de vida, esas personas necesitan asistencia alimentaria, necesitan recibir alimentos porque lo han perdido todo. Con respecto a las futuras consecuencias de la crisis del hambre, el asesor regional de comunicaciones de World Vision destaca cargas a la economía y al sistema de salud a nivel nacional, mientras que el oficial de comunicaciones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU menciona algunas cargas que se producen a nivel individual. Los problemas que estamos enfrentando a futuro, y ya los sistemas de salud, los ministerios de salud de prácticamente los países de todo el mundo están alertas, son precisamente problemas derivados como la diabetes, por ejemplo. Personas o niños que, desde que están en el vientre de la madre hasta los dos años de edad, no reciben su madre o ellos una nutrición adecuada, o sea, no son amamantados, no reciben un alimento fortificado, ese niño va a sufrir de lo que le llamamos desnutrición crónica, que es un retardo en el crecimiento. Por último, conviene concluir destacando que está creciendo la percepción de que los gobiernos no podrán luchar contra el hambre si no consiguen reducir el desperdicio de alimentos, el cual representa el 8% de las emisiones de carbono. Según datos, uno de cada tres alimentos en el mundo termina en una basura, es decir, 1.600 millones de toneladas anuales. Teniendo en cuenta que miles de personas que sufren hambre y malnutrición porque no tienen suficientes alimentos, perder esta gran cantidad de comida es un grave problema. Y es que, si estos alimentos se pusieran en contenedores de 20 metros cúbicos, se llenarían 800 millones de contenedores suficientes para llegar hasta la Luna y rodearla. Los científicos han identificado varios factores humanos y físicos que amenazan al mundo con la perspectiva de hambrunas extensas. En cambio, solamente la Biblia ofrece la perspectiva vital que brilla por su ausencia en los análisis noticiosos. Enseguida, se la presentamos. Por años, los informes noticiosos de todo el mundo han hablado de oleadas de calor sin precedentes, sequías extensas e inundaciones que han reducido las cosechas en regiones normalmente productivas de los Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Rusia. Como resultado, millones de personas afrontan peligrosa escasez de alimentos. Ya suman miles las que dependen de esas cosechas y que han muerto de hambre y diversos males relacionados con la desnutrición. Según John Sherry, autor de The Window of the Lord's Return, Are we the Tribulation Generation? Esta situación actual no nos debería asombrar, pues las profecías bíblicas están cobrando vida a plena vista. El autor también resalta que la violencia sin tregua predilla en la Biblia también tiene su relación con la falta de alimentos. Jesús dijo que habrían guerras y rumores de guerras, y las guerras se avecinan. Y la parte que podemos destacar es que las guerras producen hambre cuando los suministros de alimentos son interrumpidos. Por otro lado, cabe destacar un evento futuro que, de ocurrir, podría producir una crisis alimentaria en los Estados Unidos. El autor cita un reciente estudio, el cual indica que si Corea del Norte lanzara un ataque HEMP, es decir, un pulso electromagnético a gran altitud, la red eléctrica estadounidense podría conducirse a un apagón catastrófico. Esta acción supondría posteriormente una sacudida adicional a la industria de los servicios públicos y a la industria alimentaria. La investigación indica que en un año, el 90% de los estadounidenses podría morir de hambre porque con un ataque se dejaría inactiva la red eléctrica, de modo que los supermercados no funcionarían, los vehículos no podrían transportar la comida, los equipos de granja no trabajarían, y tampoco habría manera de mantener la comida refrigerada. Esto es una gran amenaza que podría traer hambre al país. El autor concluye resaltando que esta escasez de alimentos no solo afectaría a los Estados Unidos. Hoy en día, Estados Unidos produce alimentos que son exportados alrededor del mundo, por lo que muchos países dependen de la distribución de esta comida. Si llegara a ocurrir un ataque HEMP, no solamente se va a experimentar hambre en Estados Unidos, sino también en los países que se abastecen de nuestros alimentos. Ahora vamos a una pausa comercial, pero al volver hablaremos sobre las razones por las que el agua escasea y cuál es su conexión bíblica. Se ha producido un enorme incremento en los alimentos genéticamente modificados que aparecen en el mercado y existe una creciente preocupación de que estos son perjudiciales para los animales y los seres humanos. Más información en breve. Los alimentos medianamente modificados o transgénicos, UOMG, son organismos cuyo material genético han sido alterados utilizando técnicas de ingeniería genética. Existen muchas ventajas y desventajas. Muchos creen que los científicos están alterando la naturaleza. Los alimentos más conocidos que han sido genéticamente modificados son la soya y el maíz. El maíz a ser genéticamente modificado crea su propio pesticida. Es así como el cultivo convencional está siendo manipulada por la tecnología. Lo que la ciencia ha hecho es ahorrar costos y tomando ventaja de ello. Lucas Wallman es el director del Departamento de Salud de la Fundación Mundial de Ciencia Natural en Suiza. Nos acompaña para analizar este tema. Lucas, ¿cómo nos podría afectar los alimentos genéticamente modificados o transgénicos? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias para la humanidad, el medio ambiente y la salud? El problema central es que los alimentos que son organismos genéticamente modificados afectan el tracto digestivo y causan toxinas en el cuerpo y causan un sistema digestivo con fugas, lo que puede llevar a tener problemas de salud después. Y otra cosa es que los sprays que son rociados en las cosechas de organismos genéticamente modificados son altamente tóxicos. Por ejemplo, el glisofato, que también es malo o clasificado como un carcinógeno por la WHO. Nosotros lo vemos en países como en Argentina. Muchas personas son afectadas por las toxinas de este químico que se aplican o que son aplicadas en la agricultura. Estas toxinas y químicos están matando a nosotros y además la vida del suelo. Las bacterias del insecto y también están contaminando altamente nuestra agua, lo que significa que está regresando a nosotros. Toda esta tecnología de modificar plantas no es natural y reduce la habilidad de la naturaleza de balancear la vida por ella misma. Creo que es un punto muy importante que yo debo de mencionar. Por otra parte, la doctora Daniela Stinglenform de la Facultad de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Chile sostiene que la tecnología ha influenciado en el proceso y que se debe respetar la biodiversidad manteniendo los cultivos naturales. La tecnología de que sea genéticamente modificado, sino que tiene que ver simplemente con que es un monocultivo. Y monocultivos también tenemos no modificados genéticamente y eso también incide en la biodiversidad. Ahora, los países que han desarrollado esta tecnología son varios, pero los que producen y de hecho el productor fundamental de cultivos genéticamente modificados es Estados Unidos y dentro de eso mayoritariamente la empresa Monsanto. Y ahí sí hay un problema porque la misma empresa que es una empresa enorme, ¿cierto? Produce tanto la planta como los agroquímicos. Y ahí entonces, aparte del efecto medioambiental, se genera un problema de dependencia económica. Y eso sí afecta en forma directa a los campesinos que dependen de ellos. Yo creo que tenemos otras tecnologías que el tema de la variedad, calidad y cantidad de alimentos no está definida por, no está, no es importante este tipo de tecnología, sino que es más importante mantener la biodiversidad, mantener los cultivos tradicionales, las semillas tradicionales y no hacernos dependientes de una sola compañía. Lucas Wanderman del Departamento de Salud de la Fundación Mundial de Ciencia Natural cree que Estados Unidos es el pionero en el consumo de estos alimentos genéticamente modificados. También América Latina tiene su incidencia y Europa siempre ha sido escéptica en este tema. Básicamente sabemos que los Estados Unidos producen muchos alimentos, como también Brasil y Argentina, algunos de estos cultivos están flotando hacia Europa en orden para ser usados como comida de animales. Aquí entonces los alimentos cambiaron. Aquí en Europa son altamente influenciados por estos cultivos por América Latina y Norteamérica. En Europa, la situación es mucho mejor porque nosotros tenemos solo a España y países pequeños donde está permitido usar comida genéticamente modificadas, pero el problema mayor de Europa en el cambio de los alimentos es la influencia que están flotando del Norte y del Sur de América. La cadena está influenciada por el flujo de Norte y de América Latina. Si los alimentos genéticamente modificados están destruyendo a los cultivos naturales y alterando los genes es algo difícil de descifrar actualmente por la controversia en el tema. Lo que sí es una sospecha es que toda esta tecnología transgénica va en contra de la palabra de Dios por el simple hecho de ser manipuladas. Aunque el planeta Tierra está principalmente cubierto de agua, solo el 2.5% es dulce y una parte de ella es potable. De hecho, muchos organismos mundiales ahora dicen que la humanidad se encuentra en una crisis del líquido. En la siguiente entrega examinaremos esta situación. La Tierra es un planeta que está compuesto en su mayoría por agua y es la manera en la que los seres vivos podemos sobrevivir. Es un elemento fundamental para la vida, pero a pesar de esto es posible que algún día nos quedemos sin ella. Solo piensa un poco en todas las veces en que usas agua al día y te darás cuenta de la importancia que es. Quedarnos sin agua es un peligro que corremos, sin embargo, todos los días hacemos cosas innecesarias que malgastan el agua del planeta, a pesar de que todos coincidamos en que un inodoro es una necesidad. También dejamos las cinillas abiertas perdiendo preciosa agua, pero no nos detenemos a pensarlo cuando lo hacemos. La falta de agua ya está comenzando a notarse en sitios en donde abundaba y ya no nos referimos a los desiertos o zonas secas. Una de cada seis personas en el mundo no tiene acceso al agua limpia y también agua sana. A todo esto hay que agregar que la población sigue creciendo, pero no lo hacen las reservas del agua. Anteriormente se creía que el líquido más valioso en el Oriente Medio era el petróleo, pero no es así. El agua es lo más importante. Un informe habla de la escasez del agua donde dice que conducirá a que algunos países no puedan satisfacer las necesidades básicas de la población. De acuerdo con el informe del analista Russell Stigler del Instituto de Estudios Estratégicos Stimson Center, publicado en el portal Good News, expresa que la próxima guerra global del Oriente Medio estallará por el agua. Oriente Medio y África del Norte se consideran las zonas más pobres del mundo en lo que se refiere a recursos de agua potable. El clima desértico y la falta de lluvias hace que la población sea completamente dependiente de las aguas subterráneas y de los ríos el Nilo, el Jordán, Éufrates y el Tigris. Para el geólogo Andrew Sneilin, quien es el autor del libro El pasado catastrófico de la tierra, nos habla del futuro que Dios tiene para sus hijos creando cielos nuevos y tierra nueva y donde ya no existirán los mares y océanos. Bueno, la Biblia lo dice claramente. Dios dice que Él creará un nuevo cielo y tierra nueva. Cuando Jesucristo regrese otra vez, Él reinará en la tierra y la última rebelión será aplastada. Su reino entrará en vigor. Sabemos que en el nuevo cielo y la tierra nueva no habrán mares o océanos y yo creo en lo que dice Dios. Años atrás en el mundo viejo antes del diluvio, los mares no eran tan profundos como los del mundo de hoy. Mi punto central es que el cielo y la tierra nueva serán un nuevo reino en el cual viviremos con Jesús y Dios por la eternidad adorándole en espíritu. Sí, tendremos cuerpos físicos porque Jesús tenía un cuerpo físico cuando resucitó, pero era un cuerpo diferente. De esa manera, todo lo que necesitaremos será suplido por Dios y obviamente Él no necesitará los mares en el reino eterno y la nueva ciudad. Dios nos dice que los mares serán dispensados y creo que así exactamente serán las cosas. Nuestros nuevos cuerpos obviamente no tendrán necesidad de tener o beber agua y si aún necesitaremos agua, el Señor proveerá por otros medios. Así que todo lo que Dios nos ha dicho es exactamente como será. Él nos dará cuerpos perfectos que no sufrirán de enfermedades, pecado o sufrimiento. Todo será puro gozo y estaremos ocupados alabando y adorándolo a Él y Él suplirá todas nuestras necesidades. Así que si no necesitamos agua, no necesitamos los mares y no hay problema con eso porque Él se encargará de ese problema. Podemos confiar en Él ahora mismo con nuestras necesidades y también podemos confiar en Él por la eternidad. Casi dos millones de personas se mueren al año por falta de agua potable y es probable que en 15 años la mitad de la población mundial viva en áreas en las que no habrá suficiente agua para todos. El total de requerimiento global de agua al año es más de cuatro billones de litros de agua al año y las fuentes naturales del precioso líquido ya no dan abasto. El agua se está volviendo más preciado que el oro. Amigos, el tiempo se nos ha acabado. Sin duda, estamos viviendo momentos difíciles. Desde todas partes de la tierra escuchamos el flujo constante de noticias que describen las calamidades y el descontento social. Sin embargo, como cristianos estas cosas no deben alarmarnos ni tampoco sorprendernos pues la Biblia predijo que estos y peores problemas han de suceder. Amigos, esto es todo en Actualidad Semanal. Los invitamos la próxima semana a sintonizar la segunda parte de esta serie. Se despide de ustedes Karina Cooper y Héctor Cabrera. Gracias por su sintonía. Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes Actualidad Semanal